Bien, 10 minutos para llegar a las 12 de la noche, hasta las 0.35 vamos a estar haciendo nuestro programa. Habíamos anticipado la presencia del comisario Lauman para hablar. Lo que queríamos saber es en qué medida creció el tema del secuestro de drogas, fundamentalmente marihuana y cocaína. Vamos a ir viendo unas placas. A ver, arrancamos con el 2012. O sea, estamos hablando de segunda administración de Sergio Uribarri. Sí. Pueden ver, digamos, en el 2012 se incautaron, se secuestraron 3.614 kilos de marihuana y 65 kilos de cocaína. Hubo 86 personas detenidas masculinas y 19 del sexo femenino. En el 2013 esta cifra, digamos, bajó, digamos, o sea, no me queda claro ahí, digamos, en todo caso el agua me va a aclarar, 32.290 kilos, ¿puede ser? No, 39 kilos de 290 gramos. Yo no creo, o sea, no creo que pasemos de 3.614 kilos a 39 kilos. Me parece que ahí, para mí, debe ser más el... Bueno, allá para aclarar, no. Y 91 kilos de cocaína. A veces que puede haber un error ahí. Esto es 2013. En el 2014 pasamos a 1.256 kilos de marihuana contra 7 kilos de cocaína. Recordemos que en el 2013 fueron 91 kilos. Seguimos hablando de gestión Uribarri, ¿eh? En el 2015, 13.624 kilos de marihuana y 6 kilos 880 gramos de cocaína. Y baja a, el 2016, a 2.721 kilos de marihuana y 80 kilos de cocaína. Pasamos de 6 kilos a 80. En el 2016, el 2016, la cifra pasa a 960 kilos de marihuana. Tampoco. Y 27 kilos de cocaína. Ya en el 2018, estamos hablando de 810 kilos de marihuana, 5 kilos de cocaína. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó, digamos, antes y después de la ley de narcomenudeo? Bueno, buenas noches, Daniel. Buenas noches. En realidad, esos números que usted da fluctúan en relación a la estrategia que realiza el narcotráfico para hacer llegar las, digamos, las materias primas de su comercio a los distintos lugares. Los primeros años, cuando la policía de Entre Ríos, a través de la Dirección de Toxicología, implementó todo un sistema de control sobre las rutas, que fue sumamente eficiente, se incautaban grandes cantidades de marihuana, más que nada, estamos hablando de toneladas de marihuana. Porque se implementó el sistema de control vial con perros, con personal adiestrado, y eso causó, sin duda, un gran impacto en cuanto a lo que se movía en las rutas, ya sea que viniera hacia la provincia o a otras provincias aledañas. Eso se mantuvo, más o menos, con un estándar, y bueno, ahora, a partir de la ley de narcomenudeo, hay un vuelco, pero en cuanto a la mecánica de la investigación. No tanto dirigido al secuestro, porque el narcomenudeo mueve... Los operativos que se realizan son de sustancias, pero a pequeña escala. Estamos hablando de narcomenudeo, microtráfico o pequeñas cantidades que se secuestran en cada operativo o allanamiento que se realice. El enfoque es distinto, o sea, anteriormente con la ley nacional, que se sigue operando en la provincia, o sea, la Dirección de Toxicología sigue realizando procedimientos por este tipo de ley, inclusive esta noche, en Concepción del Uruguay se están desarrollando algunos operativos al respecto, con personas detenidas posiblemente, apuntaba a la organización en general, digamos, a la megaestructura del narcotráfico. Y en cuanto a la ley de microtráfico, se orienta a la venta a pequeña escala, o sea, lo que comúnmente se denomina como kioscos barriales o organizaciones pequeñas que se dedican a la venta en muy bajas fracciones o denominaciones. ¿Cuánto incidió, Longman, el hecho de que los principales jefes del narcotráfico en la provincia hoy estén presos? Llámese Caudana, Barrientos, Seola, Tavicelli, Castro Giovanni. Bueno, eso incide en las variantes que usted nombraba en las placas al principio de la nota. El flujo del ingreso de esta sustancia prohibida a la provincia justamente tiene que ver con los procedimientos grandes que se hicieron en una primera instancia donde estas organizaciones delictivas perdieron grandes cantidades de sustancia prohibida y fue un golpe logístico también además muy importante para sus organizaciones. Algunos de ellos inclusive llegaron a cambiar el rubro, o sea, los que manejaban marihuana... Bueno, Sele es uno de ellos. Decidieron ir a otro rubro. No, no me equivoco. O sea, era uno de los jefes de la marihuana y pasó a manejar cocaína. Las organizaciones variaron en ese sentido. Eso también se está notando, nosotros lo vemos. ¿Es tan fácil cambiar de rubro? No es tan fácil porque son dos tipos de sustancias distintas, con rutas distintas, con personas distintas que la manejan, es otra metodología. El ingreso a la República Argentina es de distintos sectores del país. Uno ingresa por la zona del norte colindante con la región del altiplano y otra con países más al norte, Paraguay, llámese Paraguay, principalmente Brasil. Son distintas ramas de este comercio y obedecen a distintas organizaciones y generalmente a distintos orígenes. No es tan fácil. ¿Dónde usted notó que más creció, o sea, fuera de los lugares, digamos, clave como siempre, Paraná, Concordia, Huelehuaychú? Yo recuerdo que a usted, por así, le preocupaba el crecimiento que había en la zona de La Paz o recuerdo que me mencionó también la zona de Villaguay, digamos, ¿no? Lugares donde no aparecían con tanta intensidad el negocio. Pero muy preocupante, me acuerdo que me remarcaba, obviamente, a través del río, lo de La Paz y Santa Elena, ¿no? Sí, efectivamente. Inclusive este fin de semana que pasó se hizo un procedimiento importante en la zona de La Paz donde se secuestraron más de 200 kilos de marihuana. O sea, fíjese usted, la zona de La Paz es una zona de ingreso a nuestra provincia. Más que nada los procedimientos que hemos realizado nosotros por ruta, por zona terrestre, y es la puerta de acceso a un narcotráfico a nuestra provincia, en ese sector. También ha habido secuestros en otros lugares, pero La Paz era preocupante y sí, la policía ahondó los operativos en esa zona y el trabajo de inteligencia justamente. Porque esto es un trabajo más comunado. A veces trabajos de inteligencia que se realizan en la zona de La Paz tienen su efecto en la capital entrerriana o en ciudades, por ejemplo, como Concordia, como ha pasado en reiteradas oportunidades. Así que en ese sentido se está trabajando justamente aportando la información de esa zona que usted mencionó. ¿Y cuánto hablan ustedes? Porque uno anda por toda la provincia y por las provincias vecinas. Y uno ve, digamos, que toda la serie de controles que hay en la provincia de Entre Ríos no sucede lo mismo en Santa Fe. Uno toma la ruta 1, que es la conexión, digamos, de toda la zona costera, donde hay un gran crecimiento del narcotráfico, es la zona que limita con La Paz, con Hernandaria. Y no hay casi controles policiales de Santa Fe. Y lo mismo pasa en corriente. ¿Cuánto hablan ustedes con los representantes de las policías provinciales vecinas? Bueno, esas preocupaciones se manifiestan en las reuniones que se hacen habitualmente con las distintas fuerzas a nivel provincial y en los congresos nacionales donde participan las unidades especializadas al respecto. Bueno, son inquietudes que generalmente nosotros las presentamos y suponemos que las demás provincias estarán trabajando al respecto. Pero Entre Ríos realmente es un problema y es un inconveniente para el narcotráfico debido justamente a esos controles que usted menciona que se llevan adelante con eficiencia, pensamos, en vista de los resultados. Vuelvo a los jefes narcos presos. ¿Es muy fácil que se genere una sucesión, digamos, una segunda y una tercera línea que siga con el mismo andamiaje de comercialización? Bueno, yo creo que justamente aunar las dos leyes, la ley federal, nacional que busca la megaestructura y la ley de narcomenudeo que combate justamente el microtráfico, en cierta manera es una maniobra muy eficaz justamente a la renovación de los jefes, como se lo llama, de los grupos de narcotraficantes. Porque si nosotros eliminamos nada más que la cúpula y no nos preocupamos por los grados inferiores o las jerarquías inferiores en estas organizaciones, fácilmente son suplantados cuando cae algún jefe narco por los que siguen en la organización. Entonces nosotros creemos que justamente la ley de microtráfico también ha hecho un aporte importante en este sentido. No solamente a través de la ley federal se busca los cabecillas de las grandes estructuras, sino también que se aprieta operativamente a los sectores medios y bajos de estas organizaciones, que era lo que faltaba. Entonces realmente en el trabajo mancomunado se van a obtener beneficios y van a ser bastante más difícil el relevo, por así decirlo, en las cúpulas de estos grupos o organizaciones delictivas. Bien, Lauma, gracias. Gracias. Y seguimos relacionados. Bueno, ¿qué pasa, Juan, con los barrabrabas vinculados, muchos de ellos vinculados a narcotráfico, que no van a poder entrar a las canchas? Exactamente. De Paraná. Patronato recibe a Colón en la primera fecha de la Superliga, el sábado 11 de agosto. Hay 52 hinchas de Patronato que tienen impedido el ingreso al estadio Presbistro Grela. Ellos integran un listado que está en el Sistema Federal de Admisiones y Restricciones en el marco de un programa nacional que se llama Tribuna Segura. Hay dos formas de ingresar en ese listado. Por pedido administrativo a raíz de hechos de violencia en un estadio deportivo o por restricciones pedidas y solicitadas por la justicia. En el caso de Patronato hay dos grandes grupos derivados de dos grandes causas que tienen que ver, por un lado, con un pedido de restricción de la justicia. Esto tiene que ver con 23 personas ligadas a Gustavo Petaco Barrientos en una causa que inició en el fuero provincial con la investigación del fiscal Ramírez Montrull y que ahora está en el fuero federal. La justicia ahí solicitó que estos 23 integrantes de la Barra Brava no puedan ingresar más a la cancha. Gran parte de ellos están detenidos. Y por el otro tenemos 29 hinchas de Patronato que quedaron en el listado del derecho de admisión luego de lo que fueron las agresiones a los chicos de la escuela de fútbol de Strobel que habían ido a la cancha en el marco de un programa del Ministerio de Desarrollo Social que fue en un partido contra Unión. Ahí vemos la bandera en la pantalla. El color de la bandera fue lo que teóricamente argumentó junto al grito de gol por parte de un individuo que también está incluido en la lista del derecho de admisión lo que motivó que muchos de los integrantes de la Barra crucen de tribuna y vayan y agredan a los menores que estaban visitando la cancha de patronato. Nosotros hablamos con el jefe departamental de Paraná con el señor Marcos Antoñou que nos explicaba cómo funciona este programa de tribuna segura en los ingresos a la cancha de patronato. Hace un par de años atrás, Policiente Río, a partir de la participación de quien te habla en las reuniones del Consejo Federal de Seguridad en el Fútbol hoy se llama Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos lo cual depende del Ministerio de Seguridad de la Nación se creó un programa de tribuna segura que es justamente un sistema, una base de datos que se utiliza en el ingreso de los estadios de fútbol para controlar a aquellas personas que concurren en este sentido Policiente Río a través del convenio marco firmado entre Ministerio de Gobierno y Entre Ríos con el Ministerio de Seguridad trajo ese sistema el cual se encuentra alimentado básicamente por lo que es el RENAP, Registro Nacional de las Personas el CIFCOF, que es el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales como así también reincidencia. En términos concretos, todo lo que carga el país en cuanto a capturas, localizaciones, restricciones va a esa base de datos y es lo que utiliza este programa en el ingreso a los estadios para controlar el ingreso de todas aquellas personas que tengan pedido de captura, localización, restricciones ya sea de carácter judicial o admisiones a los estadios de fútbol de carácter administrativo dictados a instancia policial por pedido del Ministerio de Seguridad de lo que es la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. Es un sistema que no solamente impide el ingreso de las personas informadas al Club Patronato, o sea, donde se suscitaron los incidentes o en la localidad desde donde se pide judicialmente sino que en ningún estadio del país donde se trabaje con este sistema pueden ingresar. Tampoco pueden ingresar a otro estadio el tema que los estadios donde no se trabaja con el sistema Tribuna Segura con los celulares, obviamente más de una persona que puede estar informada puede pasar por alto porque no es conocida no se tiene el medio ni el lugar entonces por ahí se da esa confusión. Ahora con el celular es un celular que está cargado a la base de datos a nivel nacional se actualiza cada semana cuando se utilizan los partidos se utilizan unas mochilas que traen los veedores de Buenos Aires que eso nos permite trabajar online en tiempo real con lo que es la base de datos que se encuentra en Buenos Aires y bueno, cada persona que va pasando se le va escaneando el celular y ahí va saltando si la persona tiene restricciones admisiones, pedido de localización o lo que sea que amerite que esa persona sea apartada de lo que es el ingreso del estadio se consulta el motivo si es por una cuestión administrativa relacionada con un acto de violencia en el espectáculo deportivo esa persona no ingresa con lo judicial las sanciones mantienen firmes siempre y cuando no hay un oficio que deje sin efectos a esa medida lo que sí es importante destacar que muchas veces la gente lo pregunta en ese sistema de base de datos en ese programa Tribuna Segura están las personas que tienen un pedido firme judicial o policial de restricción o de ingreso al estadio deportivo no están aquellas personas por ejemplo con causas abiertas de cualquiera índole que están con causas abiertas en proceso primero que gozan de ir por ejemplo de inocencia no hay ningún motivo que impida el ingreso al estadio pese a tener antecedentes que eso es lo que muchas veces cuestionan la gente que fulano o fulano entran teniendo antecedentes bueno ese es el motivo tiene una causa abierta y no hay ninguna resolución judicial o administrativa vuelvo a reiterarlo que dicte el impedimento para ingresar al estadio esas son las circunstancias que hoy tenemos aplicando ahí vemos algunas de las placas de todos los integrantes del derecho de admisión como es conocido el público conocimiento y si está preso no va a venir nunca la cárcel bueno puede pasar hay varios que están presos hay varios que están presos bueno ¿qué más? seguimos justamente el hermano de Petaco Barrientos el nene Barrientos ex jugador de fútbol ahí está vistiendo la camiseta de Paraná pasamos también a la tercera placa Roberto Freddy Olivera que era el segundo de Petaco y siguió dirigiendo la barra fuerte mientras estuvo prófugo durante gran parte del tiempo de la justicia Gustavo Gatito Olivera sobrino de Petaco Barrientos que fue condenado a 14 años de prisión por el crimen de Manuel Vázquez en el barrio Loma del Mirador también tenemos el caso de Pablo Daniel Olivera que es sobrino de Petaco Barrientos y que participó del atentado contra la propiedad del ex vicepresidente del club Nelson Rodandeli y quedó detenido por el crimen cometido en las inmediaciones del Thompson hace poco tiempo Cristian Adrián Grandoli que participó de balear a la policía en el marco del traslado del plantel en el día del ascenso de patronato Hugo Seola bueno vos lo mencionabas hace un rato detenido por delitos de narcotráfico Pedro Ángel Mota vinculado también al negocio de narcotráfico que formaba parte del movimiento convicción peronista y en lo último que es a raíz de los hechos de Strobel encontramos solamente los que más golpearon a los chicos de Strobel trajimos aquí en placa Federico Ezequiel Luna que bueno se supo se vio en las cámaras se vio en los videos que fue el que más golpeó Claudio Muñeco Villalba otro de los que comandaba la barra fuerte desde la detención de los cabecillas también participó de esa golpiza Sandro Daniel Godoy que es otro de los líderes que acompañan a Alan Barrientos el hijo de Petaco al frente del grupo que lidera la barra y el último César Lucero Folonier que se pudo comprobar que también golpeó mucho a los chicos de la escuela de fútbol y que se hizo conocido a raíz de un video que se viralizó en el cual él le reclamaba a toda la gente que había ido a comprar entradas para ver a Boca patronato de la cancha de patronato de local aquí en Paraná y bueno decía esto de esta manera se hizo conocido dejemos de ser tan necios seamos un poquito más orgullosos de nuestras cuestiones si ustedes van y hacen lo que están haciendo en Buenos Aires los de los dos se los matan a todos nosotros somos gente y respetamos nuestra gente pero nosotros tenemos que sacar nuestra sangre entre lianas hasta cuando vamos a seguir mirando los vehículos vamos a acompañar al equipo de la provincia porque lo merecemos así porque nuestro equipo habla con nuestra autoridad bien el informe de Juan Cruz Budviloski sobre muy buen informe joven bueno ya que estamos seguimos en el tema hoy declaró Griselda Bordeira acompañada de el doctor Boris Cohen su abogado en realidad no hizo demasiado aporte en la causa narcomunicipio habló de Luciana Lemos trató de de alguna manera descalificar lo que lo que ella lo que ella había denunciado este diciendo de que por ejemplo de que Lemos llegó al municipio con una mochilita como dando a entender que ahí no entraban 6 kilos de cocaína que dijo que este nunca estuvo sola con ella que siempre en su oficina está está acompañada dio incluso nombres de la gente que la acompaña en el municipio que seguramente va a ser citada a declarar y por así me sorprendió una pregunta cuando le dice el juez para que diga la imputada si tiene conocimiento de cuál era la situación de Daniel Ceri si tenía antecedentes penales cuando comienza a militar en el movimiento vecinal la alianza cambiemos etcétera contesta Bordeira no tenía antecedentes porque esa era una excusa que buscábamos para evitar esta exposición que hoy tenemos siempre había sospechas o investigaciones que terminaron trunca Bordeira mujer policía acá tengo una nota mayo del 2009 lo publicamos en análisis mayo del 2009 donde damos cuenta de quién era Celis en julio del 95 le iniciaron en posada la causa y le dieron una prisión preventiva por el delito de robo calificado fue condenado a la pena de tres años de prisión a poco de salir fue también detenido y condenado en esa provincia por adulteración y uso de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas se le unificaron las condenas por el cual purgó cárcel hasta principio del 2002 fue en febrero de ese año ya en Paraná que se lo acusó del delito de transporte estupefaciente arraigado por la participación de más de tres personas ya me salí de la declaración de Bordeira una de las personas acusadas con él era Verónica Erika Arcuri en el hecho del 2002 se le fue denunciado por transportar casi siete kilogramos de marihuana procedente de misiones estamos hablando de diferentes hechos por el cual se le había sido condenado tanto en misiones como en Paraná pero parece que su oficial Bordeira nunca se enteró nunca se enteró de todas las condenas que tuvo Celis y que pesaban sobre su espalda bueno uno se pone a analizar digamos Bordeira dice Lemus nunca vino o sea vino cuando la vez que vino si me dejó algo yo estaba con otras personas vino con una mochilita como diciendo ahí no entran seis kilos de cocaína pero no el tema es que Lemus dijo que las reuniones fueron en la oficina de Pablo Hernández no en la de Bordeira en lo de Pablo Hernández en lo del concejal Pablo Hernández actualmente detenido y que allí dice dejó la mochila lo otro que que se preguntan que se preguntan a la justicia y que acá no lo dijo es por qué por qué borró del teléfono los mensajes audios y llamadas del mes de febrero cuando salió la info sobre que se venía el juicio por la avioneta de llamadas y mensajes con Pablo Hernández todo eso se recuperó y ahí decía que ella era la que menos tenía que ver con esto o sea le decía a Pablo Hernández todo eso lo borró lo borró y después se recuperó esta semana también vino Celis no se entiende muy bien lo de Celis o sea me parece que lo de Celis es más un mensaje no sé a quién que otra cosa o sea porque venir para decir ratifico o sea primero pidió la ampliación de la indagatoria y después viene y dice ratifico todo lo que dije anteriormente respecto de Varisco que no tiene nada que ver con la causa para qué viene digamos o sea para decir lo mismo que dijo antes y dice no voy a aceptar preguntas ni del fiscal ni del juez y entonces para qué cita una ampliación de indagatoria o sea a quién le está mandando mensaje a Varisco a quién le manda mensaje o sea qué está diciendo si hablo se pudre todo yo creo que sí si habla estallan muchas cosas digamos y lo otro que sucedió esta semana fue lo de Gainza de que el juez le dispuso la falta de mérito es falta de mérito no es sobreseguimiento ojo o sea sigue involucrado con la causa del señor Gainza porque todavía no llegaron los informes de Policía Federal de celulares y de su iPod que porque hay que el juez al juez no le convence ese borrado que hizo de mensajes entre el 3 de marzo y el 17 de mayo eliminó mensajes y llamadas por WhatsApp pese a que el teléfono lo había cambiado en febrero o sea un mes antes que se había recuerda que se había de Estados Unidos y se trajo un iPhone el tema es que con esos elementos y testimoniales Gainza puede ser nuevamente citado a indagatoria ojo él ahora va a pelear por el sobrecimiento y vamos a recordar que en los cuadernos la palabra chino aparece dos veces y era un proveedor reciente le hemos dicho que fue Célix quien le dijo lo de Gainza y el otro punto antes de ir a la pausa y después meternos en el reportaje al embajador Taleb los camaristas los camaristas federales recién o sea la cámara federal recién se va a reunir los tres integrantes se van a reunir por primera vez el 6 de agosto aleluya el 6 de agosto se van a reunir pero aún no fijaron audiencia para tratar la apelación a lo de a lo de varisco lo que uno ha escuchado en todos estos días es algunos viajes que hicieron a Santa Fe algunos varisquistas preocupados recordemos que hay dos camaristas que viven en Santa Fe tienen domicilio en Santa Fe la pregunta es ¿fueron a visitar alguno algún familiar o fueron solo al shopping y al cine? porque Unión y Colón no están jugando todavía pero estaban preocupados ¿no? en fin pausa ya volvemos con el licenciado Taleb que dice muchas cosas Chau Más Más chau Más Más Gracias por ver el video.